Y básicamente vamos a presentar dos herramientas, acá está también Claudia y Daniel, que creo que ya los conocen, que trabajan en el tema de bibliotecas y que van a estar mostrando cómo se implementan estas herramientas. Las herramientas vienen implementándose, en realidad Leganto, bueno, está su otra parte que es Curriculum Builder, que seguramente ya conocen, esta es una herramienta de otro proveedor, mucho más interesante y mucho más completa, pero se viene trabajando en esa línea y por parte de Tuniting, si bien no se venía trabajando en el EVA, sí se venía trabajando en la plataforma nativa, así que también es algo a lo que se podía acceder. La novedad de este encuentro es poner esto a disposición dentro de la plataforma EVA, dentro del entorno virtual de aprendizaje, que bueno, que suma ciertas características y ciertas novedades para los docentes. Así que en esta línea, que tiene mucho que ver con el derecho de autor y el trabajo con la biblioteca, sobre todo, bueno, presentamos entonces estas dos nuevas herramientas, que ya están disponibles en realidad en el entorno. Una es Terniting, como les decía, de características de antiplagio, en realidad, para poder verificar las entregas de los alumnos y también los escritos incluso de investigadores y docentes. Y la otra es Leganto, para cargar bibliografía dentro del entorno virtual de aprendizaje. Así que bueno, vamos a escuchar. Bueno, como les dijo Pablo, voy a hablar sobre Leganto, y tal vez algunos de ustedes conocen Curriculum Mister, que es cierto que es una herramienta de otro proveedor, y hace lo mismo que Leganto, solo que Leganto lo hace mejor, con más opciones y más funcionalidades. Básicamente, ¿qué permite hacer Leganto? Leganto sirve para agregar bibliografía dentro de las aulas SEVA, los profesores van a poder agregar bibliografía para sus estudiantes, con material de la biblioteca, con recursos propios también, y con fuentes externas. Leganto permite editar, copiar, importar y exportar muy fácilmente, con mucha agilidad, recursos bibliográficos, secciones y hasta listados enteros. De hecho, una posibilidad interesante es que un mismo listado se puede reusar en otra aula EVA, ¿no? Se asocia el mismo listado a distintas aulas EVA. Y también, y esto es lo que nos convoca en esta reunión, incorporar buenas prácticas en lo tocante a la propiedad intelectual y a los derechos de autor. Otra ventaja que ofrece Leganto es que es un entorno sumamente colaborativo. Yo puedo agregar un colaborador, que puede ser personal de la biblioteca, obviamente, personal de la facultad, en la medida en que la unidad académica lo autorice, y también un colega, otro profesor, y estos colaboradores nos van a ayudar en el armado de estas listas bibliográficas. Entonces, señalamos un par de ventajas más. Primero, que está bastante visible la opción de comprar bibliografía. Dentro de Leganto vamos a ver que hay un botón de solicitar la bibliografía que esté disponible. Y también de reservar los libros, el material que está en la biblioteca. Sí, sí, lo mismo. Bueno, llegamos a la hora que estaremos saliendo. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Bueno, por lo tanto, el flujo de comunicación entre docentes, profesores y biblioteca es bastante ágil y ahora lo vamos a mostrar. Vamos a ver Leganto de manera, apenas en unos 15 minutos, de manera muy sumaria. Pero si quieren profundizar sobre Leganto, van a ver que nuestro sitio web de biblioteca, que es biblioteca.uca.edu.ar, Dentro de la pestaña Usar la biblioteca, que tiene un montón de tutoriales, está este apartado de Bibliografía Neva Leganto. Consta de varios videos, son unos 12 videos en total, pero no nos asusten que algunos son muy cortitos, duran menos de un minuto, la mayoría. Y bueno, muestran de manera bastante exhaustiva todas las operaciones que podemos realizar en Leganto. Tal vez no necesiten ver todo, pero sí los principales videos. Muy bien, y ya pasamos a un aula EVA para mostrarlo en funcionamiento. Muy bien, ¿cómo agregamos Leganto dentro de nuestra aula virtual? Lo agregamos como agregamos cualquier actividad o recurso dentro de EVA, de la misma forma. Voy a hacer clic en añadir una actividad o un recurso. Voy a seleccionar la herramienta externa, porque es un plugin que no es nativo de Moodle. Selecciono Leganto. Y nombro la actividad. Por ejemplo, Bibliografía, Seminario 1. Ahí está. Guardo cambios. No, quería sumar a lo que estabas diciendo. Ahí es importante decir que Curriculum Builder no va a aparecer más como opción dentro de un tiempo. Exactamente. Va a quedar solo Leganto. Sí, vieron que en ese menú desplegable estaba Curriculum Builder. Bueno, sí, ya está a punto de crear la implementación ahora en junio. De hecho, por eso, si ustedes tenían Curriculum Builder, tienen que, bueno, trasladar todos los listados o crear directamente desde cero en Leganto, como vamos a mostrar. Bueno, vamos a justamente hacer esta acción. Vamos a crear una lista nueva desde cero. Le damos crear. Volvemos a nombrar la actividad. Bibliografía, Seminario 1. Y creamos. Aparece una plantilla por defecto. Es la única plantilla porque en la biblioteca, para simplificar las cosas, no creamos plantillas predeterminadas. La agregamos. Y ya está. Ven que estamos dentro de nuestra aula virtual, pero tenemos Leganto inserto en nuestra aula. Antes de agregar bibliografía, les quiero mostrar esto. Y hacemos una aclaración. No podemos, en principio, agregar varias listas bibliográficas dentro de Eva con Leganto. Podemos hacerlo una sola vez. Por eso yo lo agregué al final. Vieron, en un apartado que era bibliografía de la cátedra. Pero lo que sí podemos hacer es la división en unidades o semanas del aula, crearla nosotros desde Leganto. Por medio del botón Nueva sección. Acá yo voy a crear un par de unidades. Muy bien. Y una unidad 4 de poshumanismo. Vamos a borrar esta que es una unidad general que dice recursos porque podemos, es muy flexible la edición de secciones. De hecho, yo puedo colapsar las secciones y moverlas de lugar. Ven. Ahí está. Pero bueno, llegamos a lo importante. Cómo añado bibliografía dentro de Leganto. También, de manera súper sencilla, por medio del botón, añadir ejemplares. Y acá ustedes ven que tenemos distintas opciones, ¿no? Hay distintas opciones. Vamos a ver esta de Nueva Búsqueda porque va a ser la opción más frecuente, la que más vamos a usar. Porque es, en definitiva, el catálogo de la biblioteca. Es el mismo catálogo en línea que tenemos nosotros en nuestro sitio web. Un poquito distinto en el aspecto, pero en esencia igual. Ven que yo puedo incluso predeterminar qué recursos buscar. Y voy a tener los mismos filtros, las mismas facetas que nuestro catálogo en línea en nuestro sitio web. Yo voy a buscar un e-book. Voy a buscar Ética Nicómaco de Aristóteles. Voy a hacer clic en buscar. Y aparecen todos los libros vinculados con la Ética Nicómaco de Aristóteles. Y de hecho yo tengo el ejemplar electrónico. Lo único que tengo que hacer es arrastrarlo. Lo arrastro a la sección y ya queda preparado. Los chicos van a poder ver este libro electrónico. Y ven que aparece como listo. Todos los recursos de la biblioteca van a aparecer como listos. Y está la opción de ver en línea. Haciendo clic en este link, los alumnos directamente acceden al libro electrónico. Pero vamos a mostrar un libro que no sea electrónico. Aunque hay que hacer una aclaración. La biblioteca desde hace unos años está incrementando notablemente. El patrimonio de libros electrónicos. Entonces, ¿por qué? Esto responde a la intención de la biblioteca de facilitar el acceso a los recursos. Y por medio de herramientas como Leganto tratamos de que los chicos tengan el acceso al material de forma inmediata. Entonces, por un lado está la pata de la adquisición. Que busca aumentar la colección electrónica. Y también facilitarles, por medio de esta herramienta a los profesores, la posibilidad de directamente en el aula de EBA agregar la bibliografía. Pero vamos a buscar en todos los recursos. Voy a buscar un libro de ética. Perdón, Darín. Una consulta. Sí. Ahí cuando mencionabas el listo en verde. ¿Qué significaba esa opción? Listo es que no necesita procesamiento adicional. Digamos que ya está reconocido como un recurso válido. Y esto va a entrar en juego. A ver, con todos los recursos de biblioteca va a pasar esto. Pero vamos a ver, y ahora vamos a empezar a hablar un poquitito de buenas prácticas y derechos de autor. Que cuando ustedes suban un archivo, va a estar listo según el caso. Según el caso. En principio todo el material de biblioteca ya está como listo para ver. Yo me quedaría con esa explicación. Ok, gracias. Ahí hay una pregunta relacionada que habla de si los alumnos tienen que loguearse para ver el material. Y me parece que ahí también puedes hacer un comentario. Exactamente. Si quieren lo mostramos. Si yo hago clic en ver en línea. Accedemos de la misma forma que accedemos a cualquier recurso electrónico. O sea, con el correo UCA, sin el dominio UCA Eduard. Y con la contraseña de correo. Hago clic en leer en línea. Y ya los chicos pueden consultar el material. Y hay algunos alumnos van a poder, en algunos casos se puede acceder directamente, en otros tienen que loguearse, ¿no? Sí, a ver, por ejemplo, para los recursos libres no van a tener que loguearse. Para todos los que sean recursos de bases de datos de la biblioteca, sí. No hay problema. Miren, vamos a agregar un libro impreso para que vean que no queda solamente el dato del libro impreso. Hay un poquitito más de información. Hay algo más. Yo voy a, ven que aparecen las mismas facetas que nuestro catálogo en línea. Voy a acotar el material al libro. Y voy a elegir un libro de la Biblioteca de Buenos Aires. Lo arrastro también. Me aparece como listo. De hecho, ven, yo puedo mover dentro de la sección y más allá de la sección los libros, ¿no? Pero lo que me parece que es interesante, más allá de la disponibilidad, nos dice que el libro está disponible, yo lo puedo retirar, es que si hago clic en el recurso, también puedo solicitarlo, ¿no? Puedo solicitar una reserva del libro e incluso puedo pedir que lo manden a domicilio. En esta entrega personal consigno esta dirección del hogar. Y también podemos comprar desde acá, por ejemplo, ejemplares adicionales, ¿no? O puedo aclarar que es la versión electrónica, lo que quiero. Pero vamos a otra forma de añadir ejemplares. Y me gustaría que quede la idea de que lo esperable y lo que recomendamos es que agoten el material de la biblioteca en primera instancia. Pero al margen tenemos más posibilidades. Si yo me voy acá a mi perfil, voy a encontrar una información sobre Cítelo. ¿Qué es Cítelo? Cítelo es un bookmarklet que me permite importar de distintos sitios web la información dentro de Leganto. Lo único que tengo que hacer acá es arrastrar este bookmarklet a mi barra del navegador y ahí ya quedó. ¿Se ve? Simplemente lo arrastro así. Ahí está. Voy a cerrar. Voy a ir a un artículo Springer, que es un sitio externo. Y voy a hacer clic en Cítelo. Y ahí. Ahí elijo la unidad de Antropoceno porque es un recurso para esa unidad. Añado y cierro. Y si yo vuelvo a mi aula virtual, voy a ver que se agregó correctamente. Bueno, y acá vamos a explicar un poquitito esto de listo. Como este sitio web, que es Springer, que es una base de datos, está autorizado por nosotros porque pertenece a lo que el proveedor llama una lista blanca, aparece directamente como listo el recurso. Yo, a propósito, voy a importar también por medio de Cítelo un video de YouTube. Y a propósito, configuré, que después lo voy a configurar para que sí pertenezca a esta lista blanca, voy a configurar este sitio como una lista negra, como un sitio que no se puede importar. Voy a hacer clic en Cítelo. Obviamente que podemos importar videos de YouTube sin ningún problema. Hago clic en la unidad, porque este video de Kurzweil es de poshumanismo. Añado y cierro. Y cuando yo vuelvo a mi aula virtual, ¿ven que aparece en preparación? Esto desencadena automáticamente una notificación que vamos a ver, el equipo que trabaja con Leganto, y vamos a revisar el link. Si el link es de un sitio que permite subir libros enteros en PDF, por ejemplo, y eso transgrede derechos de autor, nos comunicamos con ustedes para que lo bajen. Por eso aparece en preparación. Pero en cuanto le damos el OK, nos comunicamos con ustedes, va a aparecer como listo también. Y una forma más de agregar material, es cargando un archivo. Un archivo que yo tengo en mi computadora. Acá nosotros lo que hicimos, fue lo siguiente. Cuando yo cargo el archivo, aparecen una serie de opciones, por las cuales yo declaro, por ejemplo, que el documento es de uso justo. ¿Cuándo es de uso justo? Cuando es un documento de acceso abierto que está publicado en un repositorio institucional. Entonces yo puedo compartir incluso el archivo. O es de uso justo porque pertenece a una base de datos de nuestra universidad, y yo puedo subir el archivo también sin problemas. También puede ocurrir que el documento sea de mi autoría, y yo autorizo la universidad para que lo difunda libremente. Pero también puedo tener dudas sobre la naturaleza y la procedencia de ese documento. Acá yo también tengo la posibilidad de pedirle a la biblioteca que aclare esta situación. Si yo dejo esta opción, también va a quedar en preparación, y le va a llegar una notificación a la biblioteca, pero si yo declaro bajo mi responsabilidad, que el documento pertenece a una base de datos, y es el caso acá, también va a aparecer como listo. Y es lo que vamos a hacer ahora. Acá, acá está. Ven que apareció como listo. Entonces, ven que esto es una forma de contribuir a buenas prácticas justamente, y de ir generando conciencia de que no podemos subir a nuestra aula virtual cualquier archivo, ni importar cualquier link. Entonces, esta instancia de revisión por parte de la biblioteca quiere ser una instancia de trabajo colaborativo con ustedes para tener nuestras aulas virtuales óptimas, y que no haya inconvenientes ni para nosotros, ni para la universidad. Y lo último que les quiero mostrar, y tiene relación justamente con esta interacción entre profesores, y entre profesores y la biblioteca. Ven que acá, en esta barra lateral derecha, hay una opción de colaboradores. Yo puedo gestionar colaboradores. O sea, puedo pedirle ayuda a un colega, o a personal de la facultad, o a personal de la biblioteca, en el armado y en la edición de mi listado. En esta lista está, obviamente, el personal de biblioteca, y virtualmente todos los docentes de la universidad. Yo me voy a añadir a mí mismo. Estoy en la aula virtual de mi esposa. Y me voy a invitar a trabajar. Bien. Eso por un lado. Pero como pueden ver, en esta misma barra lateral, también hay un debate de biblioteca. No es un sistema de mensajería instantánea, pero yo me voy a comunicar con la biblioteca, y en un tiempo relativamente corto, voy a obtener una respuesta. Por ejemplo, quiero comprar títulos electrónicos de MacIndergaard. Y dejo el comentario. También le va a llegar una notificación a la biblioteca, con este comentario mío, que puedo hacerlo a nivel de lista, o a nivel de recurso también. Ven que acá también hay una discusión de biblioteca. Y por último, 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 en esta interacción con la biblioteca, y en este deseo de la biblioteca, de satisfacer las necesidades informativas, comprando la bibliografía que necesiten para las cátedras, ven que acá, en cualquiera de los recursos, incluso los que yo importé desde fuera, ven que yo tengo la posibilidad de añadir etiquetas. Bueno, este es el link que yo importé de Springer. Cuando yo añado una etiqueta, fundamentalmente las etiquetas tienen que ver con la obligatoriedad de la lectura de un recurso, y son para mis alumnos. Esta lectura es obligatoria, opcional o complementaria. Pero, la última opción es un botón para solicitar compra. En cuanto nosotros pulsamos este botón, se desencadena en nuestro sistema de gestión una solicitud automática de adquisiciones, con los datos del profesor y también los datos del aula. Así que nuevamente nos vamos a comunicar con ustedes para comentarles el estado del pedido. Bueno, y esto es un pantallazo de las posibilidades que ofrece Leganto, porque tiene muchas más de interacción con los alumnos y un montón de cuestiones. Y bueno, y una última cosita que no es menor, es que para hacer visible el listado para nuestros alumnos tenemos que hacer simplemente clic en publicar. Bueno, y acá yo puedo elegir que esta lista sea totalmente pública para todos los estudiantes o para los estudiantes de mi curso, que es la opción más frecuente, y más de sentido común. Bueno, y cuando confirmamos, cambia el estado de borrador a publicado. Y ya los chicos pueden consultar todos los recursos que dejamos para ellos. Bueno, más o menos ese es el pantallazo de Leganto. Bueno, espectacular. Yo quiero hacer algunas acotaciones sobre lo que fuiste contando. En realidad, una especie de repaso y sumo algunos datos. Espectacular lo que mostraste. Bueno, seguramente los que conocían por ahí Curriculum Builder o no habían hecho uso de ninguna herramienta dentro de Eva que tenga relación con la bibliografía, van a poder encontrar en Leganto una herramienta única y como muy avanzada para lo que teníamos. Primero, desde el diálogo de Eva del entorno con la biblioteca. Eso ya es un punto a favor enorme de poder hacer comentarios, poder hacer pedidos de bibliografía con un clic. poder tener la interactividad entre distintos docentes, poder colaborar. O sea, eso es un montón. Además, se suma que es bastante más rápido y que la interface es muy amigable, mucho más intuitiva, mucho más amigable también con el mismo lector que va a estar ahí, va a poder encontrar enseguida los libros. El botón de cite lo creo que también es como un hallazgo porque la verdad que uno está navegando. Yo ya lo tengo en la barra y lo estuve probando con varias cosas y siempre uno puede hacer clic y mandarlo a la bibliografía. Y también esta seguridad que puede tener el docente de si eso está citando esté o no esté, que sea legal o no sea legal, es importante porque tenemos que empezar a transitar un camino de buenas prácticas en el uso de bibliografía. También para el docente, como seguridad, si yo descargar cualquier artículo de internet en PDF y subirlo al entorno está completamente mal. En cambio, estar viendo ese artículo porque lo estoy leyendo y me parece interesante, tocar el botón de cite y mandar al ganto y saber y tener la seguridad de que la biblioteca te dice si está bien, está perfecto o la misma lista blanca o negra automáticamente te va a decir si está perfecto o no está perfecto. Le da una seguridad al docente de que ese material se puede usar, no se puede usar, se puede introducir en el programa, la materia se puede sacar, que es una herramienta fantástica y que hoy la verdad que todos estamos necesitándola. Así que bueno, creo que es muy destacable, muy interesante. Ahí copié por las dudas de la dirección de biblioteca barra leganto que habías mostrado para encontrar más material. Igual seguramente vayamos dando otros talleres y esta herramienta a lo largo del año. Así que gracias Daniel, ahí también te están diciendo por el chat, muchas gracias. De nada. Y otra cosa, bueno, insistimos, en el sitio web de la biblioteca, en usar la biblioteca, hay un tutorial bastante exhaustivo que me tomó un trabajo considerable, pero que está muy, creo que está claro, creo que está claro y cubre prácticamente todas las posibilidades con las que se va a encontrar un profesor. Quisiera aclarar también que sobre esta herramienta, que si los docentes desean subir material que es inédito para los alumnos, por ejemplo, algún documento de cátedra o algún documento elaborado por el docente o por otro alumno, les recomiendo que previamente nos lo envíen para ingresarlo al repositorio institucional y de ese modo, entonces, ese documento va a estar protegido, va a tener una licencia y cualquier persona que aborde ese documento va a saber cómo tratarlo, es importante también esto para el tema de la integridad. Es muy simple, simplemente nos lo mandan a biblioteca, al repositorio, después yo al final de mi charla muestro todos los contactos y lo ingresamos inmediatamente, entonces ya queda protegido al estar publicado en el repositorio también y tiene su propia licencia. Y por otro lado, bueno, que lo de comprar, que comentaba Dani, bueno, no es que el profesor va directamente a poder comprar, va a solicitar, es la solicitud, claro, eso va a ser elevado a la biblioteca y bueno, ahí se considera la compra. Sí, la verdad que es muy flexible, yo he mandado a comprar libros para cátedra y creo que no he tenido nunca un problema. Sí, sí. Hay una pregunta al respecto con el tema de la compra, o sea, cómo es la gestión, si interviene la facultad en la decisión final, en el chat hay una pregunta de Gabriela Álvarez. Muchas gracias. Sí, usualmente, a ver, creo que está Joxy por ahí, yo no estoy en la idea de adquisiciones, pero lo que les puedo decir es que sí, hay un paso en el que interviene la unidad académica, aunque no siempre, me parece que la biblioteca maneja un presupuesto propio y puede tomar eventualmente una decisión, pero Joxy sabe más que yo de eso. Y te doy la palabra, Joxy. Hola. Bueno, es parte del equipo Eleganto ahí, ahí lo tienen, ellos les van a contestar rápido y bien. Respecto a las adquisiciones, si hay un paso, una consulta, dependiendo de la facultad, ellos aprueban dependiendo del presupuesto que tengan y cuando nos dan la aprobación se hace la compra, se gestiona mediante la biblioteca, el recurso, se cotiza también mediante la biblioteca, pero la aprobación final la hace la facultad directamente. Bueno, bien, podemos continuar, ¿les parece? Con Turnitin entonces, y Claudia va a presentar esta herramienta de antiplagio que también ya se encuentra disponible. Directamente esto, bueno, Daniel mostró el botón herramienta externa, este sí va a estar integrado porque se integra a las tareas y a los foros y bueno, a cualquier tipo de entrega en realidad que se haga dentro de la plataforma. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de otra herramienta que propone la biblioteca para incorporar a las aulas virtuales que muchos ya conocen y han manejado. Es un software que detecta similitudes entre el documento que nosotros subimos a su plataforma que es contrastado con miles y miles de fuentes que conserva Turnitin dentro de su propio repositorio y entonces genera un reporte de similitud que por supuesto debe ser interpretado por el docente. La herramienta no nos dice si hay plagio o no hay plagio. Lo que hace la herramienta es encontrar similitudes. Simplemente eso. Bueno, en el año 2021 nosotros suscribimos por primera vez a un producto de Turnitin que fue Identicate que muchos de los que están aquí seguramente lo habrán utilizado. era un software que se utilizaba desde una plataforma nativa una plataforma externa una página web diferente a la universidad. En el 2022 suscribimos a Similarity que es la herramienta que tenemos actualmente. Continuamos trabajando en la plataforma nativa en ese momento porque justamente estábamos en un proceso en la universidad de convertir la versión de Moodle a su versión más actual para poder tener entonces esta aplicación y ahora sí podemos decir entonces que este producto Similarity que pertenece a Turnitin lo podemos consultar y utilizar tanto desde la plataforma EVA como desde la plataforma externa. ¿Por qué mantenemos los dos ámbitos? Bueno, porque seguramente va a haber docentes, editores, investigadores, directores de tesis que en realidad quieren subir y someter un documento en este software que corresponde a un autor o un alumno que no está activo en las zonas virtuales entonces para eso necesitamos nosotros que tenga otra forma de utilizar esta herramienta. Entonces continuamos y mantenemos la plataforma nativa la plataforma externa y ahora sí incorporamos entonces también a EVA este software. bueno esto lo digo al comienzo lo voy a decir mediando la charla y lo voy a decir al final Ternet no detecta plagio detecta similitud nunca nunca un docente que decide utilizar esta herramienta puede quedarse con el porcentaje de similitudes que arroja el software en una primera instancia vamos a ver después por qué o sea utilizar esta herramienta requiere un compromiso del docente y un trabajo dentro de lo que es el reporte de similitud para poder entonces el docente interpretar qué nos está diciendo la herramienta y llegar a una decisión las fuentes contra las que contrasta Ternet y nuestro documento son muchísimas por eso bueno es la herramienta más utilizada en lo que es el ámbito académico en todas las universidades del mundo tiene más de 91.000 millones de páginas web por ejemplo incluso páginas que ya no están activas y que Ternet fue conservando en su repositorio y que tiene la información completa también de esas páginas tiene más de 82 millones de artículos indexados Ternet tiene convenios con distintas editoriales como Elsevier plataformas como Redalic empresas como Crossref entonces nos permite esto a nosotros poder contrastar nuestro documento con un montón de papers y de trabajos que no están accesibles de forma abierta en internet y nos permite en la mayoría de las veces también poder acceder a esos textos y también dentro de lo que es el repositorio de Ternet hay 1400 millones de trabajos de estudiantes vamos a ver nosotros que cuando el docente configura ya sea a través de la plataforma EVA o en la plataforma nativa el docente tiene la posibilidad de configurar cómo se va a usar la herramienta puede decidir también si los trabajos de los estudiantes van a ser indexados en el repositorio de Ternet para que también cualquier documento que se suba allí sea contrastado con esos trabajos esto hay que tomarlo con pinzas porque en realidad es muy posible que los estudiantes suban un trabajo que el profesor lo vea que después realice modificaciones de acuerdo a las indicaciones del docente y que ese trabajo vaya teniendo diferentes versiones entonces no es conveniente que quede indexado en la plataforma porque de esta manera entonces cada vez que el alumno sube su trabajo el software va a arrojar un 100% de similitud simplemente porque lo está verificando junto a una versión anterior de su propio de su propio trabajo así que bueno vamos a ir directamente entonces ahora a el aula a ver yo voy a ingresar a un aula que teníamos hace muchísimo tiempo en donde le enseñábamos a los a los docentes a los editores de revistas en realidad de trabajar con un software que es OJS que es el software que soporta el portal de revistas de la universidad voy a entrar a esa aula aquí estoy y voy a entrar entonces a esta plataforma bueno ¿cómo hacemos nosotros? comenzamos de forma muy similar a lo que les mostró Daniel con respecto a aleganto voy a activar edición supongamos que en esta unidad por ejemplo yo quiero agregar que los alumnos suban su trabajo para ser sometido entonces a este proceso de verificación voy a ir a añadir actividad y nuevamente aquí me encuentro con distintas posibilidades puedo agregar la aplicación perdón puedo agregarla tanto en foros como en talleres o como en este caso vamos a ir a tarea bueno aquí también le puedo poner un título al trabajo no sé por ejemplo verificación a esta actividad ¿no? de trabajo final puedo agregar una descripción su trabajo será verificado dentro del software Turnitin que encuentra similitudes entre diversas fuentes y su trabajo y esto bueno contribuirá a generar buenas prácticas en lo que es la escritura académica etc ahí podemos agregar entonces una descripción eso que estás diciendo Claudia creo que es interesante porque también está bueno que el alumno sepa que lo que va a entregar va a ser sometido a una búsqueda de similitudes y a veces que el docente también explique que eso puede ser una buena práctica o algo que no está hecho para estar persiguiendo a nadie que en realidad no es el fin real y está bueno para decirlo porque a veces el alumno se asusta o puede tener algo como que no es lo deseado no 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 eso bueno yo creo que si el docente decide utilizar esta herramienta informará obviamente a los alumnos le explicará de qué se trata y que el fin no es punitivo o sea el fin es pedagógico es enseñarles a los alumnos a trabajar en buenas prácticas pero como yo insisto hacia el final de la charla en realidad también estas buenas prácticas tienen que estar enfocadas a los docentes porque es muy importante que el docente asuma el compromiso de utilizar esta herramienta y la utilice con responsabilidad a mí me han llegado este alarmas de algunos de algunas facultades por docentes que ingresaban trabajos al software les arrojaba al principio un 70% de similitud y los rechazaban los trabajos directamente sin entrar en el reporte de similitud y bueno a ver de qué se trata ahora vamos a ver claro muy interesante por ejemplo el uso en las maestrías en las tesis en los procesos de desarrollo de tesis para que el alumno pueda saber qué puede utilizar si utiliza demasiadas citas y eso hay que citarlo de otra forma etcétera es una herramienta muy pedagógica a veces ocurre a veces ocurre que hay alumnos que no colocan las citas adecuadamente o no las colocan con sangría o entre paréntesis o en bloque o algo que las distinga y el software no las reconoce entonces genera similitudes que de ningún modo son plagio entonces bueno eso es parte por eso del aprendizaje que el docente imparte a los alumnos vamos a ingresar entonces para configurar esta herramienta si vemos tenemos algunos temas que nosotros podemos ya prefijar en lo que va a ser después el reporte de similitud de Turnitin bueno por supuesto habilitar Turnitin desde ya podemos desde este momento pedirle al software que excluya de los reportes de similitud la bibliografía o las citas podemos decidir que el trabajo del alumno quede indexado o no en el software podemos también ver si queremos que inmediatamente se realice el reporte de similitud o si se realice inmediatamente y se regenere en la fecha de entrega esto tiene que ver porque Turnitin está permanentemente agregando fuentes en su repositorio y es muy posible que un trabajo que nosotros hoy ingresamos a Turnitin en un mes dos meses arroje un porcentaje de similitud diferente porque Turnitin sigue agregando entonces fuentes y bueno y esto para mí es muy importante permitir a los estudiantes ver el informe de similitud yo creo que esto es algo que también tiene que ver con lo que decía Pablo de generar las buenas prácticas los alumnos no es lo mismo decirle al alumno mirá tu trabajo tiene un problema que darle la posibilidad al alumno de ingresar y ver el mismo el reporte de similitud creo que eso es fundamental bueno y después por supuesto guardamos la actividad yo voy a ir ahora a una que tengo ya listo creada en la unidad 1 donde le pedí a un colaborador de mi área que lo agregué como alumno que ingresara que ingresara material ven aquí aparece ya verificación de trabajo final que es la actividad que agregue bueno al ingresar aquí aparece esta pequeña descripción que yo les decía que podemos agregar en las aulas su trabajo será procesado dentro de la plataforma Similarity de Turnitin software que detecta las posibles similitudes entre su documento y diversas fuentes herramientas que contribuye a generar buenas prácticas en la escritura académica y si voy aquí abajo perdón justo te interrumpí cuando habías hecho una pausa para comentar la pregunta que hace Marina que dice que detecta el uso de inteligencia artificial y si lo detecta pero en inglés por ahora y están viendo así que dentro de poco va a estar ya el uso para español de todos modos ellos avisan que es una herramienta que lo detecta bueno o sea hace lo posible y es una detección que nunca vas a saber si es 100% real porque bueno la inteligencia artificial hoy en día nos confunde a todos entonces no hay una forma certera de identificarlo pero si lo van a sumar si ellos creen que el año próximo quizás ya se pueda se pueda sumar en español también bueno voy a ver los envíos entonces si en esta actividad algún alumno ha enviado material bueno y aquí tengo un envío de un alumno fíjense que cuando el alumno sube el documento se genera un porcentaje este es el porcentaje de similitud que generó el reporte de eternity si nosotros hacemos clic en este porcentaje vamos a entrar ya en la plataforma directamente lo están viendo aquí hay que cuidar esto mismo es lo que veían quienes utilizaron authenticate durante el 2021 o similarity el año pasado desde la plataforma nativa la plataforma externa es exactamente lo mismo si ustedes se fijan aquí en el trabajo aparecen señalados con diferentes colores varias ocurrencias que son todas las similitudes que el software va encontrando a lo largo del barrido que hace de todo el texto y cada color pertenece a una fuente en este caso la fuente 70 aquí a la derecha aparecen todas las fuentes con las que el software ha encontrado similitudes nosotros podemos plantarnos en una fuente en particular y directamente se va a encontrar esta es la fuente 3 y aquí vamos a encontrar los lugares en donde encontró similitudes con el trabajo que nosotros subimos pero vean ustedes que en este caso jamás podríamos decir que se trata de plagio son apenas unas palabras de coincidencia entonces lo que yo les voy a mostrar ahora es algo mínimo en julio la primera quincena de julio vamos a hacer una capacitación porque esto requiere una hora una hora y media de práctica vamos a hacer una capacitación con representantes de Eternity para todos los docentes aquí simplemente con Daniel estamos como presentando estas herramientas y por supuesto que después además nos pueden solicitar a nosotros en cualquier momento una capacitación pero lo que les quería mostrar por esto que les decía de que el profesor jamás se puede quedar con este porcentaje que arroja inicialmente el reporte si nosotros vamos aquí a esta rueda o en granaje vamos a ver que podemos depurar un poco este proceso que realiza el software podemos por ejemplo decirle que no tenga en cuenta alguna de estas fuentes esto realmente a nosotros no nos parece útil en nuestro caso yo creo que conviene que el software contraste con todas las fuentes que tienen su repositorio páginas de internet publicaciones se acuerdan que les comentaba que Eternity tiene convenios con varias editoriales Crossref Crossref es una empresa bueno para aquellos que no sepan que entre otras cosas gestiona los DOIs los identificadores únicos de los artículos de hecho nosotros gestionamos con Crossref los DOIs de las revistas de la universidad entonces en su colección Crossref tiene una enorme cantidad de producción académica y científica que en muchos casos también la tienen texto completo en el caso por ejemplo de nuestras revistas nosotros ustedes saben que la universidad apoya la filosofía de sexo abierto en el 2019 publicó y adoptó su propia normativa con respecto a la política institucional de acceso abierto y toda nuestra producción en el repositorio o en el portal de revistas tiene esta cualidad entonces también en Crossref además de nosotros registrar los DOIs Crossref tiene también el acceso a el texto completo de nuestros artículos y por último los trabajos entregados por los alumnos que era lo que les comentaba antes pero lo que sí es interesante como para comenzar a trabajar en el reporte de similitud esto es algo que el docente siempre tiene que realizar es descartar si nosotros vamos por ejemplo al final de este documento es muy largo por cierto vamos a encontrarnos con la bibliografía por ejemplo fíjense que está absolutamente toda marcada absolutamente en toda la bibliografía han encontrado similitudes del software con distintas fuentes que también tienen las mismas referencias entonces el docente puede seleccionar la bibliografía para que se excluya de este proceso de verificación de similitud ahí bajamos un punto pero también le puede pedir al software que descarte las citas textuales y en este caso no es muy feliz la traducción citas solo serían las citas indirectas cuando se parafrasea en general la palabra digamos de otro autor y en este caso hemos bajado un 15% pero también vimos nosotros que a veces tomaba 4 o 5 palabras de una frase y encontraba similitud con diversas fuentes también podemos nosotros pedirle al software por ejemplo que recién comience a verificar similitudes a partir de las 25 palabras y aquí hemos bajado entonces de un 42% a un 10% tampoco aquí el trabajo del profesor ha terminado en este caso entonces el docente va a tener que revisar fuente por fuente y analizar las similitudes por lo menos en aquellas fuentes que tengan 1 o un 2% las que sean menos del 1% en general no van a tener importancia por ejemplo en este caso tenemos nosotros un texto que si aparece de la misma forma en esta fuente pero el alumno acá ha agregado una numeración y esto está citado al final de su trabajo o sea no se ha apropiado el alumno en este caso de esta idea sino que está citando de dónde lo ha sacado lo mismo ocurre aquí en esta fuente nosotros las fuentes las podemos ver yendo directamente a la página web en donde se encuentra o viendo el texto completo desde aquí abajo van a ver ahora entonces que el texto completo de esta fuente se despliega aquí y ahí aparecen entonces en este caso en color azul las coincidencias una vez entonces que nosotros trabajamos sobre el texto y que quedamos con un porcentaje un 10% es un porcentaje de eso vamos a hablar después también dentro de todo aceptable pero vamos a ver por qué siempre hay que tener cuidado con cómo interpretamos los porcentajes pero bueno una vez que concluimos el trabajo lo que nosotros podemos hacer es imprimir o descargar un informe que en este caso va a atender a todo lo que hicimos aquí y el porcentaje final que nos ha quedado vamos a descargar y entonces ahora vamos a tener un pdf este informe que genera entonces Turnitin es un informe que nos puede servir a nosotros para hablar con los alumnos sobre qué hemos hallado en su trabajo en el caso por supuesto de tratarse de un trabajo en donde evidentemente hay plagio tenemos un 80 un 90% que sí o sí después de haber hecho los análisis es plagio entonces también es un informe que nos puede servir para presentar a las autoridades en este informe aparecen bueno primero todos los filtros que nosotros hemos creado sobre el documento va a aparecer el texto con las iluminaciones aquellas fuentes que nosotros no hemos descartado que hemos dejado y que llegan entonces a ese 10% y hacia el final van a aparecer las fuentes y estas fuentes son link en donde los alumnos o las autoridades o quien queremos nosotros que vea ese informe va a poder hacer clic y va a poder ingresar sé que no tengo tiempo pero les quiero mostrar rápidamente voy a ingresar a la plataforma externa de Turnitin ahora mientras ingresas le cuento bueno María Viviana que consulta si la cita podría ir entre comillas claro totalmente a veces no es una cita a veces es que simplemente copio y pego un texto y ahí lo va a detectar también lo puede detectar y justamente con esta herramienta que dice Claudia que lo puedan ver los alumnos y por eso es muy importante que lo puedan ver el mismo alumno va a decir ah esto me olvidé de ponerlo entre comillas pero en realidad no es que lo quise sacar entonces simplemente vuelve a entrar al texto le pone las comillas y bueno obviamente Turnitin no va a tratarlo de esa manera por eso es muy importante la lectura de ese informe no es que sea una diminitud 80% sino que olvidó poner las comillas o eso habría que haberlo citado o eso habría que sacarlo o esto se sacó de tal lado o no es una cita textual etcétera y de esa forma poder encontrar la manera de mejorar el texto en realidad es simplemente para eso exactamente es más con la experiencia que hemos tenido nosotros que les comentaba por ejemplo en este doctorado en particular que se habían rechazado unos 17 trabajos por tener este directamente por ver solamente los porcentajes iniciales realmente hubo un solo caso de un alumno que sí que era más que evidente tenía casi todo el cuerpo del texto perteneciente de manera literal a una fuente determinada y las conclusiones de su trabajo pertenecían a otra y encima no eran fuentes académicas eran fuentes como no sé monografías.com esos sitios en donde cualquier persona puede subir un trabajo ese era evidentemente había ahí una intención de plagio notoria pero después qué sé yo imagínense ustedes una tesis sobre las reformas constitucionales de los últimos 30 años va a estar plagada de normativa de leyes de artículos el software va entonces a reconocer esas mismas esas mismas páginas en miles de fuentes y me ha pasado con un trabajo que me ha llegado con un 70% de similitud cuando descartábamos todo eso no había plagio en ese trabajo y puede suceder al revés puede ser una tesis que a lo mejor tenga un 10% de similitud pero que cuando vamos a ver el reporte las similitudes con una o dos fuentes nada más y son varias páginas a lo mejor entonces yo soy una enemiga de atender a los porcentajes yo creo que hay que tomarlo con compromiso hay que entrar en la herramienta y trabajar es lo que hay que hacer quiero simplemente mostrar esto por aquellos docentes que estén ahora presentes y que a lo mejor o son investigadores o son tutores o directores de tesis doctorales cuyos alumnos a lo mejor no están en ninguna aula virtual y entonces o son editores de revistas o trabajan en educa o lo que fuere y necesitan entonces subir sus documentos a la plataforma externa de Transmity para eso nos van a tener que escribir a nosotros ahora al final les dejo una pantalla con nuestros contactos para que nosotros los habilitemos para ingresar en esta plataforma ustedes van a recibir en su correo UCA siempre fijarse por favor el correo no deseado por las dudas van a recibir allí un mensaje no replay con un link para que ingresen entonces a la plataforma y definan su usuario y su clave pero el primer paso entonces es comunicarse con nosotros una vez entonces que ustedes estén registrados van a poder ingresar a esta plataforma entonces que es con la que se trabajó todo el año pasado también la plataforma externa les recomiendo desde aquí ver las guías para los docentes tanto en la plataforma Moodle como en esta plataforma nativa también vamos a tener los tutoriales dentro de la página web de la biblioteca muy rápido porque sé que me recontra pasen el tiempo pero bueno vamos a ingresar ven que aquí aparecen los documentos con los porcentajes y haciendo clic aquí entraría yo al reporte de seguridad que les mostré antes pero ustedes pueden desde aquí cargar un documento pueden ver incluso aquí los requisitos ¿no? el tamaño que puede tener la cantidad de páginas los formatos etcétera pero es sumamente amplio prácticamente es muy difícil que no puedan subir un material lo seleccionan dentro de sus archivos y lo cargan es así de simple digamos pero puede ocurrir que ustedes quieran o formen parte de un grupo de investigación o sean directores o sean directores de tesis de más de un alumno o quieran o editores de revistas por ejemplo y quieran que quienes postulan artículos para ser publicados en sus revistas les hagan llegar el material y no quieren que se los manden por correo y ustedes tengan que ingresar aquí y cargarlos y demás ustedes pueden crear una carpeta que se llame por ejemplo no sé revista prudencia prudencia y guris por ejemplo y agrego la carpeta entonces esto puede ser con una cátedra puede ser este con un equipo un grupo de investigación lo que ustedes quieran selecciono esta carpeta y voy a editar y aquí lo que voy a poder hacer es activar entonces la posibilidad de que ustedes me manden que ustedes perdón que los integrantes de ese grupo los autores los alumnos o quienes ustedes quieran que les hagan llegar los documentos a ellos les va a llegar este link directamente y ingresando ellos por este link vamos a hacerlo para que ustedes lo vean bueno acá pueden cambiar la fecha por supuesto ustedes tienen que copiar este link y guardar inmediatamente entonces cuando el alumno copia ese link ahí está entonces el alumno ustedes le envían el link por correo a las personas que quieren que les entreguen documentos dentro de la plataforma de internet y nadie saca carpeta en particular bueno aquí el alumno va a completar sus datos va a seleccionar el archivo y lo va a enviar entonces inmediatamente va a quedar ese archivo dentro de la carpeta de eternity team y si me permiten lo que quisiera es terminar con unas pequeñas consideraciones vieron ustedes que existían distintos colores para reflejar los porcentajes de similitud bueno aquí tienen un poco la explicación esto lo pueden ver en las guías que vamos a subir también de eternity en lo que significan como ya les dije de ningún modo esto significa que nosotros nos podemos quedar con lo que estos porcentajes nos dicen sino que tenemos que trabajar en la plataforma hay muchos reglamentos que nosotros hemos visto y hemos investigado en distintas universidades reglamentos de altiplagio que justamente dejan de algún modo una guía de cómo podemos interpretar esos porcentajes fíjense que en estos casos por supuesto que es interpretación de porcentajes luego de que hemos trabajado y reducido el porcentaje lo más posible dentro del software si aún así como dice aquí excluyendo citas textuales o referencias bibliográficas nos encontramos con un porcentaje del 1 al 25% esto es un resumen de lo que en general aparece en la mayoría de los reglamentos no se considera un plazo intencional se devuelve el trabajo al alumno para efectuar correcciones si es mayor de 25 y hasta 50 puede haber una evidencia de un posible plazo intencional pero de todos modos se devuelve también el trabajo para rehacerlo y por último más del 50% en muchas universidades repito un 50% luego de haber trabajado con el reporte y haber hecho los filtros y demás bueno en ese caso el docente debe informar rechazar ese trabajo e informar a las autoridades que correspondan nosotros tenemos en nuestra institución una normativa al respecto esto simplemente se los menciono porque ustedes pueden consultar la normativa dentro de la intranet de la universidad en los documentos allí aparece de ahí los he sacado yo en este caso es el acta 1067 del 2019 que es el reglamento de plagio en donde se incluyen digamos las maneras más tradicionales de de realizar esta mala práctica ¿no? la reproducción autorizada citar no citar fuentes de los de los párrafos falsiar datos etcétera etcétera y después en el artículo 3 este mismo reglamento remite al reglamento de normas de convivencia de la vida universitaria y a la ordenanza 14 de la universidad en el caso de que se decida tomar medidas al respecto este reglamento es supletorio de lo que pueda originarse en cualquier facultad yo conozco que la facultad de ciencias sociales tiene un reglamento en referencia al plagio no sé si todas las universidades las facultades lo tienen y la conclusión que es un poco lo que venimos reiterando a lo largo de la charla ¿no? las buenas prácticas en el ámbito académico no están enfocadas solo al alumno también a los docentes los docentes no están obligados por lo menos así es en nuestra institución por nuestra normativa a utilizar esta herramienta si se recomienda en el caso de utilizarla la deben conocer y nunca por supuesto quedarse con el porcentaje inicial que arroja el software ¿no? bueno aquí les dejo los contactos tanto para consultas que sean sobre eleganto de Daniel en el área de aprendizaje de ciencia y aprendizaje ahí está su mail y bueno y la dirección también del tutorial de eleganto y en mi caso para consultas relacionadas con con Tornetim pueden escribirme a mí o pueden escribir al mail del área de apoyo de investigación que ahí se los dejo también les vuelvo a decir que la primera quincena de julio si no es esta semana la próxima van a estar recibiendo las invitaciones para hacer la capacitación in extenso de esta plataforma y por supuesto además de eso nosotros seguimos asistiendo las veces que lo necesiten podemos originar un zoom para una sola persona para un grupo de docentes como ustedes quieran ahí Susana pregunta si va a haber algún tutorial para editores y investigadores bueno justamente la gente de Tornetim va a estar dando una capacitación más amplia sobre esto mismo que comentó Claudia y bastantes opciones más sobre todo la legibilidad de ese reporte etcétera así que sí sí va a haber y se las vamos a enviar sobre todo a este grupo de interesados que también estuvo hoy participando ¿no? Sí 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 igual también vamos a agregar los tutoriales en la página de la biblioteca y hay muchísimos tutoriales de Tornetim en internet muchísimos también en español videos que pueden buscarlos desde YouTube hasta la página misma de Tornetim pero igual los vamos a subir también a la página de la biblioteca que viniera con lo que estaban diciendo un poco socializar que hace mucho que las áreas vienen trabajando en forma junta al Centro Institucional Educacional en la instancia somos una de las pocas universidades que tiene ese privilegio de poder contar con este tipo de cuestiones la verdad que la universidad tiene una línea en lo que es lo académico que pone en el eje en la persona no estoy diciendo nada que todos como comunidad académica no sepamos pero principalmente ha sido gracias al trabajo de Claudia de Soledad de Daniel en línea con todo lo que hemos ido hablando también con Pablo que muchas de las cuestiones que para la universidad eran una política un pensamiento una decisión una definición una línea de un modo de formar de un modo de prestar el servicio educativo de un modo de poner el ojo en la comunidad en el ojo específicamente de sus docentes y de sus alumnos porque es que la recomendación data del 2019 es decir que hace mucho tiempo que la universidad fue viendo el poco la atención en este tipo de cuestiones con la pandemia y principalmente con la pandemia el buen obrar quedó de manifiesto en el sentido de que justamente han sido nuestros docentes que han dado el ejemplo a muchos alumnos sobre cómo citar adecuadamente sobre cómo trabajar adecuadamente principalmente en términos de integridad académica y esto le interesa de sobremanera porque tiene que ver con los valores que la UCA establece para toda la comunidad y que los valores en términos académicos y de formación humana son estos es honestidad confianza respeto responsabilidad compromiso equidad y valentía también para poder sobrellevarlo y llevar adelante las tareas así que nada decirles a ver que de cada área es un pequeño aporte afortunadamente contamos con gente como Pablo como Claudio que son expertos en lo propio y que nos enriquecemos todos nosotros desde la Secretaría podemos colaborar con ciertas cuestiones en los reglamentarios sin duda pero no sería posible si no hay un acompañamiento y mucho menos sería posible si los docentes que son los que facilitan todo esto para los alumnos que el día de mañana puedan estar con estructuras profesionales que aportan también a la publicidad y esta es la misión y la visión de la universidad así que agradezcamos sencillamente agradezcamos por la escucha con la atención pero también por el trabajo de alguien gracias Flor ya me parece que con tus palabras cerramos está más que completo lo que queríamos comentarles hoy y agradecerles un montón por estar acá otra vez así que un saludo grande gracias gracias Claudio y a Daniel gracias a todos por favor muchas gracias a todos gracias